El décimo quinto aniversario destaca las celebridades latinas más bellas del mundo de la música, el cine y la televisión. Con fotos exclusivas realizadas en la Ciudad de México, Los Ángeles, California, Miami y Nueva York, esta edición de colección mantiene en su lista a cantantes como Jenny Rivera, Alejandra Guzmán, Ninel Conde y Lucero, sin dejar atrás la participación del público quien eligió a la grupera Tiana Reyes como la intérprete más guapa. El dileje para la búpila de las mujeres no pasó desapercibido y entre las páginas aparecen impresionantes caballeros como el ya famoso William Levy, David Cepeda o Enrique Iglesias, junto al veterano Manuel Mijares. Y Tati Cantoral, Ángeles Boyard, Yacretra Comontes, Maite Perrón y Dulce María encabezan la lista de las actrices más bellas. Acabo de hacer las fotos de la segunda parte y también me acerco un poquito cambiarle un poco el arte y proponerle cosas diferentes a la gente. Que al final para eso la Kate del Castillo, Lupita Jones y la Miss Universo, Jimena Navarrete, son parte del ramillete de mexicanas quienes pelearán por el primerísimo lugar, que se dará a conocer en un par de días más. New York Amarcos y la hija de la diva de la banda, la Chiqui Rivera, además de Carlos Baute o la actriz Daniela Romo, son parte de la lista que aún no tienen posicionados los lugares. Telediario, Eva Gandara.